Ve al taller en 45 minutos si quieres ver su futuro. Y puede que el tuyo también. Que bien huele. La gente está, venga un momento. Lo llevan claro. Hola, ¿estás bien? Sí. ¿Por qué? Ayer pasé por el club y había mucha ponencia. Son una panda de gilipollas. Hay un agente del ATF que nos acosa. Me sigue a mí. Hasta se presentó aquí. El tío está pirado. Está buscando mierda que no existe. Estoy terminando mi ronda. ¿Te importaría llevarme a casa? Claro. ¿Qué te pasa? Un mal día. Estoy cansada. Estaré con el niño. Gracias. ¿Vas bien? Estoy cansada. Soy un buen día. Usted tiene la fuerza. ¿Qué te pasa? Entonces, ¿qué te pasa? Gracias.